Sopa de queso. ¿Quién no ha probado esa sopita de queso? Acompáñenme a hacer esta deliciosa y rica sopa de sopita de lenteja con queso. Lo primero que vamos a agregar es un cuarto de mantequilla y agregamos también achote de colón, más conocido como achote. Comenzamos a que se vaya derritiendo ya la mantequilla, así ya comenzamos a proceder. Vamos a agregar nuestro ajo que ya lo tenemos ya picadito, listo para tirar nuestro lindo sofrito. Luego que ya está sofriendo nuestro ajo, comenzamos a agregar lo que es cebolla blanca ya picadita, para que así ya se vaya consistiendo y vaya cogiendo su propio sabor con nuestra cebolla y nuestro aquito. Comenzamos a revolver todo, es a tu gusto. Comenzamos ahí a sofreírlo bien para que así se vaya ya concentrando, lo dejamos por unos minutos y luego comenzamos a... Comenzamos a conimentar a tu gusto. Ya que tenemos ahí agregado, agregamos nuestra lenteja ya remojadita, la deje remojando casi por dos horas. Pero eso no va a ser impedimento para que tú puedas hacer tu sopita de lenteja. Comenzamos a revolverlo por unos segundos y no te olvides para que tu sopa quede tan deliciosa y rica, puedes agregarle agua caliente. Yo ya aquí tenía ya mi agüita caliente ya listo para agregarle a la sopa. Comenzamos ahí a agregarle hasta que se vaya ya cocinando. Luego de eso vamos a comenzar a agregar, a tapar y lo dejamos por unos minutos. Comenzamos a agregarle ahí, yo le agregué, fue una zanahoria ya picadita. Puedes agregarle lo que tú realmente quieras porque esto es para cuatro personas. Ya que estamos aquí, agregamos una papa, como cuatro papas comenzamos a agregarlo. Luego de eso dejemos que comience a cocinar y mira como ya nos está quedando nuestra consistencia de nuestra sopita. Y lo dejamos por unos minutos más, que serían como unos 15. Cuando ya luego que la papa ya esté cogiendo ya la consistencia de ablandar y comenzamos a agregar nuestro fideíto. Bueno, yo lo agregué así, a mí me gustan las sopas espesitas y está cogiendo su consistencia de leche. Ya para que ya esté, mira como está y agregamos nuestra leche que debe ser medio litro. Esa es mi elección, puedes agregarlo como realmente te parezca, las medidas que tú quieras para las cuantas personas que vas a hacer. Y mira como está quedando nuestra sopita, ella se ve deliciosa. La leche puede ser hervidita. Mira como ya está cogiendo nuestra consistencia. Y comenzamos a agregarle ya el cilantro ya listo para comenzar a emplatar. Y mira esta preciosura, a que no te apetece una sopita que te puede sacar de apuro. Que esto no es que vas a hervirlo demasiado. Con estos pocos ingredientes puedes hacer una buena sopa. Comenzamos a agregar ya el cilantro y listo para servir como esta sopita olía deliciosa y riquísima. Ya listo para servir. Comenzamos a agregar nuestras cucharadas de sopita. ¿Quién no se puede tomar una sopita calientita? Ya con este espesor está riquísimo. Ya te dije que puede ser a tu elección como quieras hacerla. A mí me gusta bien espesito y por eso me queda en término así. Comenzamos a emplatar y listo para servirnos. Esperando que te haya gustado esta recepción.